Y para saber cómo nos va a ir y cómo le va a ir al país, le doy la más cordial de las bienvenidas al señor Jorge Clarividente. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, Gustavo. Muy bienvenido. ¿Cómo te va, mi querido Jorge? Bien, gracias, Gustavo. Gracias. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es un clarividente? El clarividente es la persona que nos llegan las imágenes desde nacimiento nato, llegan las imágenes de todo lo que está pasando, puede pasar, o la persona que tú puedes canalizar. Ok, yo he criticado mucho a los clarividentes, tú lo sabes. Sí, lo sé. Y yo creo que hay unos farsantes tremendos como Monividente para mi punto de vista. Y como Ramsés Vidente, un par de personas ridículas que yo creo que no ven y lo que les va a pasar a ellos mañana. Bueno, así es, ese par de personajes así son. ¿Tú los conoces? Tuve comunicación hace muchos años con el señor Ramsés Vidente. Por lo cual yo le platicaba a él de lo que pasaba, amigo, que veo esto, va a pasar esto, veo esto. Pero nunca imaginaba que lo que yo le comentaba, él las ponía como premoniciones de él y todas serán cumplidas. Porque él no sabe hacer nada. O sea, a ver, el tal Ramsés Vidente ese, tú le pasabas las predicciones y él las sacaba como propias. Así es. Y Monividente, lo que tiene Monividente lo tengo yo de santo. Porque Monividente me copia todas las visiones que yo hago. Pueden checar mis redes sociales y simplemente con la pura fecha, ahí sabe quién es el que las dice. Oye, Jorge, a ver, es que es muy sencillo decir, es que alguien del medio grupero va a tener un atentado. Seguramente sí. Y tú tienes problemas de estrés. Pues sí, todos tenemos problemas de estrés. O sea, son como muy generales esas personas, ¿no? Cuando dicen cosas. Bueno, a mí el respeto para cada uno de otros videntes que sí hay, que sí son natos. Pero ellos no son natos porque en realidad no saben hacer absolutamente nada. Este, se me hace muy curioso que tienen que estar fijándose en las redes sociales de los otros videntes o de un servidor. Y te roban las visiones y las ponen como si fueran de ellos. Yo no he dicho unas visiones así que le puede pasar eso en la que iba a explotar. O sea, no, como dicen ellos o como que se estuvo usado, pero yo sí he dicho varias predicciones, tal como la de Carmen Salinas, tal como la de Vicente Fernández. Ah, tú, tú predijiste que iban a fallecer. La de Maradona. La predicción que muchos de ellos dijeron, tanto Moni como Ramsés fue en aquel tiempo, de este señor Esteban Loaiza, que iba a durar 22 años en la cárcel y que se iba a quitar la vida. Yo fui la única persona que yo estaba en la cárcel, sale de la cárcel en tal tiempo y así pasó. Guau. Y a ti te llegan las imágenes. Así es. Oye, pero luego veo que echan cartas. No, yo no he hecho cartas. Tú no echas cartas. No, chamalongos son mis bebidas. Yo tengo una espiritualidad que es de mi abuela. Desde niño tengo, porque yo soy nato, yo soy medio desde nato, de chico. Como me dicen todos mis padrinos, tú desde que tu mamá estaba embarazada, tú ya, ya, ya eras lo que eres. Entonces, muchísima diferencia la de ellos, porque a Moni le cayó un rayo que no le pasó nada y ya, ya se hizo vidente. El otro señor, de ser un de las personas que manejan los carritos en las tiendas departamentales, ya es un vidente. Y él se hizo vidente porque era fan de Moni Vidente. No, pues el comá le dijo a la olla, oye, 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 ¿no? Es un charlatán, ese es un verdadero charlatán. Ramírez Vidente es un verdadero charlatán. Hace poquito yo estaba viendo una, en YouTube, me salió una publicación de que le salió la carta de la muerte, donde dice que Gustavo Adolfo Infante... No, es verdad, a ti me dijeron, me dijeron. Que iba a morir y que no sé quién, que... Gustavo, eso es puritita mentira. Yo no me atreví a ser un en vivo. Estaba con varios, varios padrinos míos, que son algunos, son santeros, somos paleros, y es espiritistas. Y luego lo conocen, ¿no? ¿Qué le ven? A ver, platícanos, digo. ¿Es alguien? No. ¿Es que dice que es vidente? Todos soltaron una carcajada, y yo me moría de risa. No es nada. Yo no te veo peligro, no te veo nada. Yo no sé cómo se atreve él a decir a esas personas, en realidad, lo que pueden pasar. La verdad, es un charlatán de primera. Oye, y dime una cosa, también dijo, en otra ocasión, veo muerte y veo que, no sé qué, cáncer de garganta, Gustavo Adolfo Infante. Pues qué buenos deseos, ¿no? ¿Me tiene el señor este? Bueno, no sé qué, la verdad, está tan loquito, está mal de la cabeza. Yo te puedo decir, y te puedo llevar con cualquier persona que no conozcamos, se suelta, te agarro el teléfono y le hablo a uno de mis padrinos, si te ve algo. No tienes nada. Tienes mucha luz. Gracias. Tienes mucha luz. Oye, amigo, tú has hecho predicciones importantes, sobre todo en el negocio al que me dedico yo, que es el negocio del espectáculo. ¿Cuáles son las más recientes que has tenido? Bueno, la más reciente es la del grupo firme. Yo había comentado que yo les veía un accidente al grupo firme, el grupo que viene siendo hasta el staff. Y pasó, primero fue la segunda voz, el chavo, fue el año pasado. Jonathan. Sí, tuve un accidente muy fuerte, después, hace poquito, fue este chavo, el tío, el tío. El tío en la camioneta de Edwin. Y todo lo que lo he dicho yo, todas han pasado. Yo no sabía que Carmeta Salinas estaba enferma. Yo cuando iba manejando, yo empecé a escuchar la voz de bombo, bombo. Me estaciono, llego a mi departamento donde hago mis en vivos y no había internet. Me habían cortado, entonces ya me llegó, me empecé a hacer el en vivo. Pero yo no sabía nada de Carmelita. Yo a Carmeta yo la veía intubada. Que Carmeta Salinas no vive. Carmeta Salinas muere. Y así pasó. Oye, ¿en qué momento llega la conciencia de decir, lo digo o no lo digo? Porque si me equivoco y si la visión no es la correcta y no se muere la persona, no le arruino la vida. Fíjate que yo cuando digo las cosas, yo no las digo nomás por decirlas porque las imágenes o mi espiritualidad me lo dicen. Yo tengo que estar seguro. No estoy seguro porque a mí me lo están diciendo. Yo lo estoy diciendo porque me lo están diciendo. ¿Sí? Entonces yo no me puedo equivocar tan fácilmente. Porque yo lo que digo es, pasa. ¿Siempre? Siempre. Siempre, siempre. Con decirte que estaba también en la casa, estaba haciendo una oración. Y empecé a ver un señor de unos tirantes, un poquito medio llenito. Entonces yo me encerré los ojos y empecé a conocer quién era ese señor. Y yo veía a un señor que se llama Oscar Cadena. Dije, Oscar Cadena lo veo bien mal, Oscar Cadena muere. Pero yo lo dije así en una plática que tenía en Facebook. Y al mes murió. Oye, ¿y la gente puede consultar? Sí. O sea, ¿pero cómo? Por teléfono. Por teléfono, les paso el número de teléfono, me da su nombre, fecha de nacimiento, los pienso a canalizar, les empiezo a decir lo que les veo. ¿Es en serio? Sí, de hecho yo estuve en un programa de televisión. A ver, ¿por qué no hacemos una prueba ahorita? ¿Te parece? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Te doy mi nombre y mi fecha de nacimiento? Ajá. Ok. Gustavo Adolfo Infante C. Áñez y es 14 de abril de 1965. Bueno, Gustavo, tú eres de las personas que en realidad tú no crees en la brujería. Tú no crees en la energía. Ahí está. Quiero comentarte que tú hace muchos años, tú sí consultaste a un brujo, no sé por qué o para qué, pero tú sí consultaste a alguien. Debes estar preparado porque tu energía es tan hermosa, tan bonita, que mucha gente te quiere tumbar, te quieren quitar de tus caminos o te quieren callar. Sí te han hecho brujería. Y sí traes brujería. Pero como tú eres una persona muy positiva, una persona que no crees, de repente te has sentido un poquito inestable, que a veces no has podido dormir, te has sentido cansado. O a veces te levantas y te levantas con la bendición de Dios, pero a veces te levantas con un genio, así como enojado. ¿Es cierto? Sí, correcto. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en... Oiga, pero no lo confundan, no lo confundan. O sea, es Jorge Clar y Vidente. Sí, claro. Porque hay muchos videntes que no son... No, no son videntes, la verdad, no, porque como estamos comentando, yo la verdad, ni el nombre nunca quiero decir el nombre de este Pelajustán, que yo soy muy molesto con él. Porque él me montó muchísimo, hicieron muchísimas cosas, tanto él como una señora que tuve problemas con ella, que él fue el culpable de todo lo que pasó, por eso me cae mucho mal ese Pelajustán. Y ese demonio evidente, igual me tiró muchísimo, que le dijo a esta señora, él es un charlatán, yo te voy a ayudar. Pero pues no sé en qué le voy a ayudar, porque en realidad no sabe hacer nada la señora. Al contrario, tiene varios empleados, que es como tú tienes una tienda, tiene varios empleados para que te trabajen, y en eso no se trata. Tu sabiduría, tu luz y tu fuerza tienes que mostrar tú solo. Y esos charlatanes no hacen nada. Oye, ¿y de Charlene tenías alguna predicción o algo que decirnos? No, lo que pasa que yo estaba platicando ayer con mi asistente, sobre Carla, la exesposa de Omar Suárez. Y yo estoy comentando todo lo que dices. Carla, Omar Suárez es un productor de teatro. Otro, que estaba viviendo en Las Vegas, y ahora creo que ya no está en Las Vegas, y se está divorciando de Carla, de su esposo, con quien tiene dos hijitas, ¿no? Me parece. Sí, haz de cuenta, yo me puse a canalizarlas, y verlas, y desgraciadamente a veces uno confía con las personas, y tú les das trabajo a esas personas, y te defraudan mi engacho. En ese caso, Charlene defraudó a Omar Suárez, y se los voy a decir, porque yo sí lo veo. ¿Por qué? Porque ella fue la tapadera, la señora Carla fue la que les sacó, cuando anduvieran del tingo al tingo, en una gira que yo vi, que vi la tierra, que yo digo que era Perú, era Colombia, Venezuela, y se fueron a un antro, entonces en ese antro yo empecé a canalizar y ver que yo veía a mucho hombre, y se fueron de paseo con cada una, con un chavo. Entonces, de ahí en adelante, Charlene se hace la tapadera de la señora Carla. Y esto no lo sabía nadie, y solamente porque yo lo vi, te lo estoy comentando aquí. ¡Wow! Charlene tiene mucho que ver, es una niña que siempre, todo el mundo dice que ella es la, una lindura, que no se atreve a hacer nada, pero si en realidad la conocieran, ¿cómo es, Charlene? ¡Uf! ¿Cómo es? Tremenda. Ahora, yo tengo pruebas, y varias amigas artistas, y varios empleados de ella, me han dicho, ¿por qué no nos juntamos, haz una rueda de prensa, y sacamos todo lo de Charlene? Yo tengo o no tengo unos audios, tengo mucho más audios todavía, de donde habla de este chavo, la banda, que saben hoy cómo se llama ese chavo, un güerito. No sé. La banda, la, 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 bueno, no me acuerdo de este chavo, un güerito, cómo habla de todo medio mundo este chavo. Pero lo que voy, Gustavo, esa mujer siempre ha sido muy, muy así, muy fuerte, muy ruda, muy hipócrita, muy falsa, porque vive de la mentira y se alimenta de la mentira. Sí, entonces, pobre de Omar, que le dio trabajo, y resulta que este, era la que se nos sacaba a la mujer, y todo eso. Además, Omar Suárez crea tanto a esta mujer, que en realidad, estaba muy llenita, no tenía nada que ver que te hagas cirugías, para que te veas tú bien. Está súper operadísima. Oye, entonces, Carla, la esposa de Omar Suárez, sí le puso el cuero. Sí, sí, no, no, y quiero decirte que le gusta andar del tingo al tango. Yo la canalicé, yo la chequé bien, porque yo conseguí una fotografía, que ya se la acabo de pasar, es donde estaba, pero bien llenita, llenita. Omar Suárez la manda a Colombia, a Venezuela, me acuerdo en qué lado, es lo que yo veo, y se hace unas buenas cirugías, y quedó súper delgadísima. Ahora la estamos viendo. Sí, es como estaba ella, entonces ahorita hay que checar la otra foto, cómo está ella en la actualidad, y ahora es como se da una gran vida de andar para arriba y para abajo. Esta señora, aparte, quiero decirte que yo la estuve canalizando, y a Omar Suárez le hizo unos trabajos tan fuertes de brujería. Yo vi ahí como un sótano, yo vi a una taza del baño a un lado, vi varias cosas de brujería que tenían así como unas brujas. Eso es muy peligroso, porque le cerraron los caminos tan feos, lo puede llevar hasta la muerte. Esta señora es una morcada, y quiero decirte que Cheline y ella van y consultan a muchos santeros en Cancún. Ok. Y son mis amigos. Guau. Bueno, ¿y tú eres santero también? Sí, acabo de decir hermano de Orula, y soy palero, aparte soy peritista y soy clarividente nato. Es, es algo que respeto mucho y que prefiero mantener una sana distancia con la santería. Eh, pues, fíjate, Gustavo. Lo, 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 lo respeto, lo, lo respeto, y, pero yo, yo, yo en lo personal prefiero mantener una sana distancia, digo, con respeto, ¿no? No, yo, yo entiendo que es una religión, y este, y todas las religiones son de respeto. Todas las religiones son de respeto, pero mucha gente a veces nos confunde porque somos santeros, somos paleros, piensa que somos el demonio los que hacemos el daño, el mal, y las cosas no son así. Yo he hecho aquí, ayer de hecho estuve trabajando con varios artistas, y hago unas limpias tan hermosas de coco, flores, mieles, música, y todo eso, tú dices, no manches, yo pensé que este era el que hacer las brujerías, el, el malo y todo. Mucha gente me cataloga así, pero en verdad yo no soy de esas personas. Me gusta mucho ayudar a abrir caminos, ¿sí? Es lo que más me gusta, abrir los caminos, ayudar a la gente. Si tienes un problema, algo, yo te puedo ayudar a solucionar algún problema. Eso es lo que más me dedico, es lo que más hago yo. Querido Jorge Clarividente, gracias por estar con nosotros, el público donde te puede encontrar, a través de tus redes sociales. Estamos en Facebook como Jorge Clarividente, en Instagram soy como Jorge Clarividente, en Twitter soy como arroba clarividente off. Ok, y tú, ¿algún teléfono? Sí, el 33-33-57. ¿33? Ajá. ¿33? 57. Ajá. 29. Ajá. 22. Ok, y aquí te pueden mandar un WhatsApp. Claro que sí. Al 33-33-57-29-22, ya está en pantalla, lo está viendo usted en pantalla, le pueden mandar a Jorge Clarividente un WhatsApp, 33-33-57-29-22, y también a través de sus redes sociales. Jorge Clarividente, gracias por estar en tu casa. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Cuídate mucho amigo, gusto en saludarte. Gracias. Gracias.